La perucita iba en camino en el bosque, iba caminando y en eso de repente salió del árbol un astuto lobo. Hola señor lobo. La perucita como no le tenía miedo a nada, nada le daba miedo, saludó muy contenta al lobo y el lobo le dijo. Hola caperucita, ¿dónde va la perucita? Oye, a la casa de mi abuelita. ¿Qué lleva ahí? Llevo, pastel, queso, queso y una jarrita de miel. O vete por el camino más corto. Y entonces el astuto lobo se fue corriendo de primero a la casa de la abuelita y todavía la perucita venía caminando por el camino corto que le dijo el lobo y llegó y hizo. ¡Toc, toc!